¿Qué es esto, esto? Eso se supone que es esto, pero portátil. Ah, hostias sí, pero ¿y esto? ¿Qué es de mod? Eso es de un mod de no sé qué hostias, que hoy día lo compré, y al final no lo vimos. Onda, qué guapo. Mira lo que tengo. ¡Qué cojones! Y eso también lo compré, pero no tiene balas. Vaya. ¡Otra! Con láser y todo. ¿Cómo se activa el láser? A la Q. Con la Q. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto habría que mirar a ver luego para comprarlo o lo que sea. Y... ¡Aquieto! ¡Oh, no! Volvió la luz. ¡Oh, no! ¿Quieres ir en el teletransportador? Eh, a Titán, ¿no? Anda, qué cachondo. Venga, va, sí, me la juego. Uno. Ya se puede. Ah, ya, bien, bien. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vaya. Y me deja sol inchi. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué ha sido eso? ¿Es cosa mía o suena más returbio que de costumbre? ¿Qué? ¿Esto está dentro ya? ¿Qué ha sido ese lloro? ¿Qué ha sido ese llanto? ¿Lo habéis escuchado? Yo sí. ¡Cuéntamelo! ¿Héctor? ¡Hola! Tengo miedo, Héctor. Tengo miedo. ¿Dónde estás? No lo sé. Por aquí. Ah, te escucho a través de la pared, pero no... Creo que sé dónde estás. Espérate. Escucho... Escucho a alguien llorar, Héctor. Tengo miedo. Ah, si le ves, no le mires. Ah, bueno, menos mal que me has avisado. Tengo miedo. Tengo miedo. Te oigo cosas muy raras. Hola. ¿Quién? Hola, hola. Hola, hola, Héctor. ¡Ay! ¡Una pu... ¡Una caja! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? He visto algo raro. He visto algo muy raro. ¡Ay! ¿Qué era eso? ¡Hija de puta! Hola. ¡Reglo, está la caja en la entrada! ¡Ay, sí! Estoy aquí. ¡Ah! ¡Ah! Está la puta caja en la entrada, tío. ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¡Toma, toma, toma! Te dejo eso. ¿Y el panfleto este? ¿Esto pa' qué es? Ni puta idea. A ver. ¡Eres antes por la reunión de no sé qué tal! ¿Quieres probar un lanzacohetes? ¿Tiene balas? A ver. Sí, pero cuidado, no le dispares a mí. Le voy a pegar un tiro a la caja. Espera, espera. Entro contigo, entro contigo. Vale. Vamos, pa' dentro. A ver, alejate, ¿eh? Ni cosquillas. Ni cosquillas. No le hacen ni cosquillas esto. Eh, ¿no han muerto? No. Estaba ahí en plan... Tito, 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 tito. Esa, es salió justo a tiempo. ¡Uy, dear! Le quedó un... ¡Ah! ¿Qué más? ¡Me ha reventado! ¡Veinte de vida! ¡Madre de Dios! Vamos a llevar cosas para la nave, anda. Es inmortal de esa Nemesis. Yo con esa caja ahí no entro, tronco. No entra, yo sí, ¿eh? Ah, pero espérate. Luego, luego, a la vuelta, a la vuelta. Vamos para abajo. Voy. Me parece un cucharón, ¿eh? ¿Ah, sí? Mira, aquí hay más lanzacohetes. Pero a la caja no le haces nada, ¿eh? Vale, vale. Este no tiene balas. Este está vacío. Ah, tiene que haber otro aquí, en el armario, en el armario. Hay dos. Ah, sí. ¿Eh? ¿Qué acabo de coger? ¿Qué es esto, Héctor? ¿El qué? ¿Una pulsera o qué coño es eso? Ni idea, pero eso es del otro día. Ah, tengo más huecos de inventario. Es un cinturón. A ver. ¿Qué cojones? Ahí abajo hay otro. Voy tirando. Oigo... Estoy aquí, estoy aquí. Gracias, Héctor. Joder. Joder. No me da puta jodas. Hostia, hemos perdido todos los objetos, lo sabes, ¿no? Nos hemos reventado. Me cago en la puta y el cinturón y todo. ¿No has invitado a Nemesis, Héctor? Ay, me cago en la puta. Bueno, creo que se puede meter. Mira, a ver. No, 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 no. Espérate, vamos a hacer una cosa. Mientras no salgas de la nave... No he leído yo a Nemesis que ya había terminado. Espérate, espérate. Estoy para allá. Y yo no te he avisado, he estado torpe. Eh... ¿Hola? Espérate, a ver si se cruza. Espérate. ¿Muerto? ¡Muerto! ¿Lo matas de una? Sí. Hay un gigante. A ver si al gigante le das. A ver si se pone enfrente, que yo le vea. No, no tengo cohetes, Héctor. No veo nada, ¿eh? ¡Pitas, pitas! Vamos, chicos. Sal de ahí, hijo de puta. Tengo que tirar de la palanca. Por favor. ¿Sale? ¡Hala, que se me laguea y todo! No veo nada, tío. ¿Quieres ir en el teletransportador? ¡Ay, qué susto! Él a ti sí que te ha visto. No, ya. No le veía. Y mira que es pequeño, ¿eh? Esto en la película de los tontos muy tontos. Dice el otro también. Joder. Qué susto como ha dado, tío. ¿Quieres que te diga Ugu? ¿Emesis? ¿Y Ugu? ¿Ugu? ¡Viene! Joder. No hay nada. ¿Qué es esto? He comprado una pistola rara, ¿eh? ¡Mira qué pistola! A ver. Eso es el pinqueador. ¡Ah, mira! Héctor Flippy. Némesis. Me marca vuestros nombres. ¿Y eso para qué sirve? No lo sé. ¡Ah, no vale para nada! Pilla cinturón. Pilla cinturones. Cinturón no hay. Una flash o algo, ¿no? No hay más. Sí, 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 sí. Cinturón. Cinturón ahí. Se llama Utility Bell. ¡Ah, vale! Pues píllame una pistola de bengala, porfa. Ahí tienes pistolas. Mía. Y el Bell Utility. He visto antes... ¡Ay, qué susto! No habéis visto nada. Eh, chavales, lleva una movida que me dice dónde están los objetos. ¿Qué dice? ¿La mierda esta? La tele portátil. Sí. Me dice por dónde hay. ¡Madre de Dios! La chetada ya. La chetada maestra. A ver, sí, pero vamos. Yo llevo llevando. Mira, mirad. A ver. Es verdad. Es como llevar un minimapa. ¡Ay, Dios! Es que nada. Es verdad. Sí, sí. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que tengo en la mano. ¿Qué pasa aquí? Ah, pero no he llegado, no he llegado a verlos. Nada. No tiene nada. Una bengala. No llega a verlos. Bien, bien. Ah. No llega a verlos. Nada, nada, no hay problema. Habrá que entrar por ahí, ¿no? Yo creo, por donde está ella. Sí, por aquí. Aquí viene. Un bote de colonia. Un bote de colonia. Échaselo a los bichos. Un bote de colonia. Un bote de colonia. ¡Qué cojones! Por favor No sé cómo coño lo he esquivado What the fuck Es mi oportunidad Pero y este bicho Me ha destruido Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Quién te ha matado? Adiós Nemesis Uy ¿Está con el lanzacohete? Sí Le va a meter un bisilazo A tomar por culo ¿La ha matado? Se la ha cargado yo creo Creo que sí Sí, está muerto Madre mía No seremos los más chetados del lugar ¿No? Adiós Chavales Bailen Bailen Hasta luego Míralo Sí que vio la luz Caroline Esto es lo que opina un Nemesis Esto es lo que opina un Nemesis Vaya lo he grabado Es justo ¿Cómo se nos va la fresa? Toma Nemesis Que esto le vas a dar tu mejor uso que yo Estoy perdido, perdido Pero a mí no me pegues A mí no me pegues ¡Socorro! 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 Puedes correr pero no huir ¿Dónde vas a ir yo? ¿Qué ha sido eso? Tenemos tornillo y esta movida ¡Hola! Mira lo que hay de arriba Esperando a que haga un salto aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Os sigo, sigo, sigo! Mira lo que tenía al lado Y no lo he visto Sí, sí lo he visto, sí Sí que lo había visto ¿Qué es? Un gusanito Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Por aquí ¡Hola, GP! ¡Hola, GP! Sigue, sígueme Seguime, seguime, guacho Que tenemos la salida ¡Por aquí, vamos! ¡Gipi! Vale, vamos a Offense Venga, va Buena Run Buena Run, sí, sí Buena RNG Buena MP3 Saltad arriba, saltad arriba Que desde aquí podéis saltar arriba ¡Ah, para ahí! No, no he llegado Ni del fucking conios Hasta luego, maricarmen Hasta luego, Lucas Mira, un TP Este es redondo Os veo, hola, hola, hola Para atrás, para atrás, para atrás Está aquí la célula Está aquí la célula Espera, espera, espera Que hay un montón de cosas Por aquí Uy ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Ah, es el RNG Por aquí, por aquí, por aquí Me he saltado la célula, eh La he dejado allí La pillo Pero yo, bro Toma, toma ¡Anda! Ahí va ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Yo creo que es eso Si lo tiras a un perro Le entretienes Puede ser Se ha perdido, eh Capaz que luego no la encuentro ¿Sabes? A ver Nunca Nunca me quedo observando aquí, eh Pero está bien verles Sufrir Ay, Nemesis Madre de Dios Tarro de Inchi, eh De cabrones Van a por él No sé quién coño es Ah, el de los bracitos Le va a dar un abrazo Uy Pensaba que iba a morir ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque me estaba persiguiendo de abracitos Ah, como a Nemesis ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo... De hecho, acaba de morir Ha hecho un salto de fe Siempre te recordaremos Y serán nuestro amigo Eh, vámonos ¿Y qué hora es? Pero... Escucha Las palancas, punto Válgame Dios Yo que iba a ir Vámonos a tomar por culo Vámonos, átomos ¿Para dónde coño era este mapa? No lo sé Creo que por aquí Vamos, la arañita Ahí ¡Arma! ¡Ada, qué hostia me ha dado! ¡No! ¡Hija de la gran... Tirada ¡Oh, oh! Como no haga bien la esquivadinha ¡Ah! ¡Bruuuu! ¡Prisante! ¡Hijo de la gran puta! Mucho tardaba Luis Ángel ya, eh Mucho tardaba Luis Ángel Eso es bueno Se va a encontrar un gigantón, eh Sí, ¿verdad? Sí Vamos a llevarse un poco Eh, monstruito Mira, que viene por aquí Mira, que viene Héctor Hijo de la gran... Hijo de puta ¡Gracias por ahí vine! ¡Yo te cuento! ¡Calla! Se va, se va Ah, no, no se va No, no se va, ¿no? No se va, ¿no? No se ha dado cuenta de que he salido ¿Es tonto o qué? Hola Está conmigo ¿Y ya? Está obsesionado contigo Le ha ajustado Nemesis Sí No lo escucho ni andar ¿Dónde está? Aquí al lado Está empeñado Gigantón Cucu No sé si es sordo Es sordo, ¿eh? Si no, ya me hubiese escuchado ¿Alguien ha usado? No sé ¿Otra vez? Es tonto Es tontísimo Héctor, date toda la vuelta Va por ti No puede engancharme No puede Tiene miedo Va por detrás Va por vosotros ¿Se ha comido alguien? Ah, no Dos segundos ¿Qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado? Tengo miedo, ¿no? Sal, sal Nos ha agodido No te vas tú fuera con él Sí, sí Estás fuera con él Estoy fuera No tengo miedo No tengo miedo Toma, pa' ti, monstruo Toma, enganchalo Hijo de puta Te lo hago doble, mira Para ti Hay uno que se puede empujar Ah, es verdad Hay un mod que se puede empujar a la gente Así es verdad Pero qué necesidad Qué necesidad Mira quién ha sufrido la mayoría de lesiones Claro Es que a ver Adiós, fringados Ahí sirve ¿Cómo? No habéis visto nada Con penetraos a la perfección, eh Pon as Pon culo en inglés, Héctor Pon culo ¿En serio? Pon culo, pon culo Sí, sí, lo he puesto Allá que vamos Yo tengo una teoría Con eso del culo Si te das cuenta Si pones culo Te trae a Asurans ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que Asurans Es el culo de la galaxia Ojo, eh Es el culo del mundo Es el culo de la galaxia Da pa' pensar, eh Así que prefiero Que vayas tú delante ¿Por qué? Porque Llevo el culo encogido Y no me hace ni puta gracia La verdad No hay nada No, tío Qué hostia más tonta Qué error de cálculo No me jodas Eso es sordo No, oye Perrete, perrete Hola, hombre, perrete Hombre ¿Ha caído? Calm down Ha caído Mira Como una baja No puedo llegar Hola, Héctor, ¿qué tal? Tú sabes esto Tú sabes estas que dices Hostia, una araña Usa algo Y usa una pistola Una bomba atómica Pues lo Uy Lo mismo ha pasado Exactamente igual A tomar por culo, chaval Madre de Dios Bendito ¿A ti qué te ha pasado? Pues has visto Cuando hemos llegado Al almacén Adiós Joder Hola, Nemesis ¿Qué tal? Buenas tardes Escucha Igual que dormir un bicho De bazocazos No es una buena idea No Por lo que sea Llámame loco Yo estaba en el almacén Con vosotros Y no sé qué me ha dicho Por aquí Me he girado Y he pisado mal Y me he caído Por aquí Venga Me creía que me llamaban De abajo Claro, por eso he ido Por aquí Vaya Y ahora que hay una araña No hay lanzacohetes Una taza Dime Ve aquí al fondo Arriba No me jodas Hostia que la veo La madre que la parió Hostia Es que de verdad Me llaman el matarañas Que cabrón Es el puto El puto Nemesis Desgraciado Quería que te matara ¿Qué coño? Un gato ¿Qué cojones? ¿What? Cariño, cuidado Hay una señal Aquí debajo ¿Eh? ¡Ay, como ronronea! ¡Ay! ¡Qué majo! A ver, vamos a mirar por aquí Anda ¿No tenéis hueco? ¡Toma! Yo estoy a tope ya ¿Tiene hueco, Nemesis? Yo también Vaya ¡Coño, qué susto! ¡Ya, chupi! ¡Está hostil! ¡Está hostil el yipi! Sí, está hostil Sí Me queda 20 tú Me carga la araña Yo solo Poco se habla, ¿eh? ¡Ya! ¡Mierda el gato! ¡Mierda! ¡Mierda lo que no era! ¿Areglo? ¡Cuentamelo! ¡Socorro! Bueno, por lo menos Puedes correr con el gato en la mano ¡Mierda! ¡Sí! ¡Mierda lo, míralo! ¡Mierda lo gato! ¡Mierda lo gato! ¡Me he perdido! No, pero no era el esquiviri ¡Era la taza del váter! Pero porque han tirado de la palanca Sí, 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 sí Sí, pero que no, no Ese no es No te sigue a muerte Creo Yo creo que sí, eh Lo siento, reclu Es que teníamos por aquí un esquiviri Teníamos por aquí un esquiviri Que nos iba a fuñear Hemos tenido que irnos, tío Tenía cosas ¿Qué es un esquiviri? Un váter ¿Un váter? ¿Cómo que un váter? Sí, ya lo verás cuando lo veas ¿Cuánto vale el gato este? ¿Una vez? 130 130 ¡Hostia! Vale mucho ¡Yupi! 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 ¿Tenéis algo para la pala? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 cuidado! Vale, ¿qué? ¡Darle, darle al jipi! ¡Que lo distraigo! ¡Con respecto! ¡Es lo que no has tenido! ¿Pero qué me he quedado? ¡Solo! ¿Cómo vas? ¡Yupi! ¡Ah, a tomar por culo! ¿Está por aquí el pesado este? ¿Dónde dice que hay un teleport? Ah, aquí ¿Dónde dice que hay un teleport? ¡Onda! ¡Onda! ¡Mira tú! ¡Vaya! Ya podía haber sido otra cosa en vez de una botella, tío ¡No hay nada más! ¡Pos give to me! ¡Vaya, cerrado! Cerrado también ¿Pero qué es? ¡Vacile! ¡Pero qué cojones! ¡Todo cerrado! Espera un momento ¡No hay nada más! ¡Anda! ¡Para mí! Aquí no hay nada más ¿Y por qué le han llamado a Skibibib y le han dicho un váter? Yo no comprender, eh Pues no hay más camino No me digas que me he vuelto a quedar Me he quedado encerrado, tío No me lo puedo creer Cerrado ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Cabrones! ¡Me he quedado encerrado! ¡Me cago en la puta, tío! Es que no me jodas, tronco No seré yo la persona con peor suerte del mundo en este puto juego, ¿no? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Ya me ha pasado dos veces, tío ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Mira que hay puertas, eh Pues todas cerras Es que de verdad Es flipante, la verdad Y no hay una llave aquí, tío Mira que grande la sala, eh Pero no ¡Ayuda! ¿Qué ha sido eso? ¡Hola! ¿Nemesis, Héctor? ¡Ayuda! Tremendo gameplay, eh ¡Sí! ¡Qué mal RNG, eh! ¡Qué mal MP3 de esos! ¡Cómo se llame! ¡Qué mal PNG, tío! ¡Qué mal JPG, tío! ¡Hector Nemesis! ¡Mira lo que hay ahí! Se sentó la puerta ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Ábreme la puerta, JP! ¡Ábreme la puerta, JP! ¡Ábreme aquí, amigo! ¡Por favor! ¡Te regalo esto si me abres! ¡Te regalo esto, JP! ¡Ábreme la puerta, JP! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Si me abres, cabrón! ¡No! ¡Tío! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Hasta arriba! ¡Qué coño! ¡Hay un váter ahí! ¡Es que es una polla! ¡Es que está el Skibidi aquí! ¡Qué huevos! ¡Skibidi, vete a tomar pa'l culo, bonito! ¿Pero qué? ¡Vamos! ¡Equibidi! ¡No, tío! ¡No, por favor! ¡Qué muerte, Margarita! ¿Qué ha pasado? Tenía esperanza de que me rescatarais. ¡Estábamos a los arrope! ¡Esperanza, sí! ¡Te vamos a esperar! ¡Esperanza de que te rescataran siendo las once! ¡No, no! ¡No te pinchas! ¡Si llevo perdido como una hora o dos de juego! ¡Ya, pero gente! ¡Aquí en la puerta estaba hasta Perry Mason! ¡No, llevaba yo un rato más largo desde que habéis traído los objetos! ¡Pero a mí no! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Son cosas que pasan! ¡Pero sabes lo que... ¡A ver! ¡Ya no estamos! ¡Aquí no se desaprovechan nada, Nemesis! ¡Todo se vende! ¡Señora! ¡Señora! ¡Oro italiano me lo quitan de la mano! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a red, Néstor! ¡Nada por ahí! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Bang! ¡Ay! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Ay! ¡Me la dejas para mí! ¡Toma! ¡Bang! ¡No! 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 ¡Que te disparo, eh! ¡Ethago Bank! ¡Venga, vamos a buscar mierdas! ¡Mira lo que hace la bandera! ¡Tiene físicas! ¡Cerrado! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Sí, lo he visto, he visto! ¡Ojo! ¿Qué suena? ¡Se oyen pasos! ¡Ay, qué miedo! Creo que es el... ¡Luis Ángel! ¡No, Luis Ángel no! Creo que es el... El cascanoce ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¿Y este? ¿Quién coño es? Pero... ¿De dónde ha salido este pavo? No tengo ni puta... No tengo que salta, eh No, ya, ya le veo, ya Me está hablando como si fueras tú, Héctor Voy a por él Voy a por él, eh Vale Entrétenlo, entrétenlo Ahora va por ti, eh Ahora vuelve por mí ¡Corre, corre, corre! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Hijo, muerto! ¡Hijo puta! ¡Más por culo! ¿Y por qué? ¿Pero por qué sale un tío así random? Te puede salir, te puede salir Joder, pues creo que es la primera vez que lo veo, eh Venga, vamos Venga, vamos Tenemos muchas cosas Hay cositas, hay cositas Te cuido con la conga, eh La conga Tejarisco Ahí viene Ando ¿Qué, qué, qué? Hay cosas, cosas, cosas Es verdad, es verdad Me iba yo muy rápido, ¿sabes? Claro, cabrón Que yo no puedo con todo ¡Hala, vámonos! Vamos otra vez a Ren Venga Y yo me bailo un Katie Puede tormentoso Pero yo creo que es lo normal Pues hay truenos, eh ¡Ira! ¡No! No te las pongas, no O sea que eso viene con el mod de... Espera, espera Está hablando alguien como si fueras tú, Héctor Yo no oigo nada Sí, sí, ha hablado uno y ha dicho Eso viene con el mod de no sé qué Cerrado por aquí Ha hablado alguien, eh Cuidado No te fíes Pues, pues Sí, sí Tengo miedo Yo de momento... Yo de momento... No he visto a nadie Me están hablando por la derecha, Héctor Por aquí Por aquí me está hablando alguien Sí, sí Igual está... Igual está en la puerta, eh Por aquí, no sé Por esta zona, man ¡Ay, hijo de...! ¡Ángel Luis! ¿Ves cómo me está hablando alguien? ¡Hostias, Luis Ángel! ¡Vete, por favor! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Sal, sal, sal! ¡Hostia puta! ¡Tú, mira, 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 mira! ¡Buah! Lo he tirado todo Yo la pala no hace nada, ¿no? La pala sí, eh La pala sí Confirmado 100% Sí, 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 sí Y creo que la linterna también, eh Está Luis Ángel ¡Ay, me ha hablado Luis Ángel! Como si fuera Héctor ¡Hostias, mira lo que hay ahí! Yo creo que mejor me voy Y tal Está la caja, eh No sé yo si entrar ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ha caído en el techo de la nave Y se ha ido la luz y todo Pero qué cojones Si le cae un rayo a la nave Se va la luz ¡Anda! Qué bueno Antes que pensaba que había sido Coincidencia, pero no Ya En RENT hay Eclipse ¿Quieres que vayamos a RENT? ¡Sí! Me la juego Venga Estoy loco ¡Ahí va! Uy Casi, casi ¿Ector ha llegado? ¿Ector? Ah, vale, vale Casi muero, eh No jodas Casi, casi Ya, a mí el PRT casi me chupa los ricos Me ha resbalado y me ha rozado con un piño así Me ha hecho la raya en medio Me ha peinado hacia la derecha Me ha peinado, sí Espera un segundo, ¿aquí hay movidas? Mira lo que hay aquí Sí, lo he visto Un démoni Eh, eh Vaya, por Dios Fíjate tú las cosas ¿Le observo y cotilleas esto? Espera, espera, espera Vale, coge un cuadro aquí arriba Puedes dejar de mirarle Puedes dejar de mirarle, le estoy mirando yo Vale, ¿qué hago? ¿Subo, no? Sal, si quieres Vale No, es que con ese va a ser muy difícil lootear Voy a dejar esto, espérate A ver La estrategia Registremos cosas cercanas Mira, aquí hay algo Un pulpo Tengo un pulpo, Héctor Le miro, le miro Vale, deja de mirarle Deja de mirarle ¡Uy! Vale, no Me refería Vete para adentro, vete para adentro Salte, salte, salte Salte, salte, salte El váter El váter El váter ¿Qué hace el váter? El váter te sigue Yo no paro de correr Pero que cipote Dale, dale la palanca Que le de con la palanca No, que le des a la palanca Ah, pues tarde Me creía que estabas Ahí va Vaya, por Dios En un rato Hostia Es que había dos Y dos perros También Me he metido dentro Pero te estaba esperando Por no dejarte tirado Ya, pero yo que sé No te quería dejar ahí fuera Encima que te tengo en cuenta Ya, tío Ya Tío, se subió Los esquivirías Y me lo han explicado Escala y tú Que fiera ¿Sabes que si no hablas Creo que no te pilla Cuando abre? ¿Ves? Sí ¿En serio? Sería por el sonido ¿En serio? Sí Señora No está la mierda Señora Yo no lo voy a quedar Por él Adiós Estaba hablando él Y se lo ha comido A él Espérate Me quedo aquí Puede partir Vaya en paz Moriremos Moriremos con honor Adiós No, no Moriremos con honor Que se salve la nave Yo que sé Héctor Baila Baila Héctor Baila 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 Que vamos a morir Muramos Muramos bailando Por supuesto Don't kiss Don't kiss So hard For magic Pops Goal Adiós Estás despedido Madre mía No habré escuchado esto veces En la vida real A ver si A ver si el próximo día Metemos los mods Estos de los mapas nuevos Ah, pero que hay mapas nuevos Como tal Lo dicho Lo dicho Que te la pique Hasta mañana Guapo ¡Hala majo! Que te la pique un escarabajo Nos vemos Reggio Guapo Chao señor ¡Gracias!